¿Qué nos preocupa en Tamaulipas? ¿Qué nos preocupa en Tamaulipas? Muy buenos días Claudia Vázquez, un gusto saludarte y el día de hoy los residentes del municipio de Jaumave mencionaron que su principal preocupación es la inseguridad que hay en el estado ya que no se vive seguro como lo hacían en tiempos pasados de igual manera la educación, la contaminación son inquietudes mientras que el trabajo es escaso y hay muchas personas que no encuentran oportunidades para salir adelante Este es el trabajo, porque hay mucha gente que no tiene empleo pues hay también que hay muchos niños que no tienen educación, muchos muchachos que no salen de escuela La contaminación, porque ya está poniendo un poco más caluroso que antes No, pues también ya como se están haciendo más habitantes tal vez es ya un poco menos hay menos posibilidades de trabajo Del estado de Tamaulipas La inseguridad, pues porque no vive uno seguro ha cambiado muchísimo porque ya no juega uno en la calle de gusto Los niños ya no van al parque igual, uno ya no va a las compras igual con la familia La inseguridad se desprenden muchas cosas, fíjese que el estado ha detenido su progreso cultural el progreso de obras públicas, la situación que tenemos ahorita con los hospitales La voz de los tamaulipecos se escucha a través de ORT Noticias Que tengan un excelente...